Muy buenos días a todos. Yo soy el Dr. Artur Gómez Brizniak, médico intensivista ecografista crítico del Complejo Hospitalario Dr. Anúl Farias Madrid. Primero que todo quiero agradecer al comité organizador de este curso de actualización en medicina interna, en especial a la Dra. Anúlia Batista y al Dr. Ricardo Limayón, por haberme invitado a hablar de uno de los temas que más me apasiona, que es las aplicaciones del ultrasonido al lado del paciente crítico, ecografía crítica. Como podemos observar en esta imagen, las aplicaciones del ultrasonido al lado del paciente en estado crítico son múltiples y la ecografía crítica comprende una serie de exploraciones tales como la ecocardiografía crítica, el ultrasonido pulmonar, el doper transcranial, el ultrasonido del nervio óptico, el ultrasonido vascular y en situaciones específicas la ecocardiografía transesofágica. Toda esta serie de estudios ecográficos nos ayudan a diagnosticar síndromes, patologías que ponen en riesgo la vida del paciente, nos ayudan a monitorizar al paciente mucho más profundamente y nos ayudan a tomar decisiones en estos pacientes gravemente enfermos. Por razones de tiempo es imposible hablar detalladamente de cada una de ellas, No obstante, pues hablaré un poco sobre la utilidad de las modalidades ecográficas más utilizadas en cuidados intensivos. Por ejemplo, ¿qué utilidad tiene la ecocardiografía crítica en cuidados intensivos? Pues en la ecocardiografía en cuidados intensivos no solo nos sirve para determinar función cardíaca o para evaluar estructuralmente el corazón, sino que en cuidados intensivos va mucho más allá. Nos ayuda a determinar los mecanismos generadores del shock, la causa de por qué el paciente está inestable hemodinámicamente y determinar qué tipo de shock tiene, si tiene un shock hipovolémico, obstructivo, cardiogénico, séptico o mixto. Es una herramienta de monitorización hemodinámicamente avanzada del paciente críticamente enfermo. Prácticamente cualquier parámetro que evaluamos con métodos invasivos lo podemos estimar a través de la ecocardiografía. Nos ayuda a guiar el manejo hemodinámico de los pacientes graves, a indicar quiénes se benefician de vasopresores, de inotrópicos o inodilatadores, quiénes requieren líquidos, que están depresionados de volumen, quiénes son respondedores a volumen, quiénes están sobrecargados de volumen, que necesitan diuréticos o terapias de reemplazo renal donde haya parte de la terapia sea ultrafiltración, quiénes se benefician de vasodilatadores en pacientes que tengan poscargas elevadas, resistencias vasculares sistémicas elevadas, ayuda en el manejo de pacientes con dispositivos de asistencias ventriculares, su colocación, verificar si hay cambios de posición de estos dispositivos que puedan producir complicaciones como arritmias o perforaciones ventriculares, contraindicaciones a los mismos o indicaciones de los mismos. Indicar qué tipo de terapia ECMO, si un paciente requiere de ECMO, nos ayuda a determinar si tiene contraindicaciones para estas terapias o si en todo caso la merita determinar cuál sería la terapia ECMO más adecuada para el paciente, ya sea adeno venosa o adeno arterial, ayuda al manejo global de estos pacientes a determinar complicaciones, guiar sus colocaciones, las colocaciones de las cánulas, ayuda a determinar también la causa de insuficiencia respiratoria aguda del paciente, si es de causa cardíaca o extracardíaca, ya sea pulmonar o diafragmática por una debilidad muscular, también ayuda a identificar la causa de un paro cardíaco, y evaluar pacientes post quirúrgicos de cirugía cardíaca, evaluar las prótesis valvulares, indicar y llevar procedimientos tanto invasivos como no invasivos. Como ven, prácticamente es el pan de cada día, la ecocardiografía crítica es una herramienta demasiado útil en cualquier paciente gravemente enfermo y se utiliza a diario. ¿Cuál es la utilidad de la ecografía pulmonar en pacientes críticos? Bueno, ella nos ayuda para el diagnóstico y el manejo del neumotórax, determinar de forma semiconductiva la extensión del neumotórax, también para diagnosticar el derrame pleural y orientarnos si es una posible causa tipo transudado o exudado, dependiendo de las características de la ecogenicidad y lo que encontramos en el hallazgo. Para el diagnóstico de síndrome alveolos intersticial, para el diagnóstico de neumonías y atelectasias, en el manejo de pacientes con COVID-19, para todo lo anterior y para el diagnóstico también de la enfermedad, ayuda mediante el protocolo BLU determinar la causa de insuficiencia respiratoria del paciente críticamente enfermo y a través del protocolo FORCE, ayuda para el manejo hemodinámico del paciente críticamente enfermo. Tiene un papel importante en cuanto al diagnóstico de una de las posibles causas de arresto cardíaco, como el neumotórax, afección. También es una herramienta para guiar tratamientos, como el drenaje de líquido pleural, drenaje de neumotórax. Tiene un papel junto a la ecografía diafragmática en el winning de la ventilación mecánica y también ayuda a las maniobras de reclutamiento alveolar guiadas por ecografía. Nos ayuda también a evaluar respuestas en la antibiótica terapia, en la neumonía de forma evolutiva y tiene un papel en los diferentes tipos de shock. Como comenté al inicio de la charla, existen otras modalidades ecográficas que utilizamos en el paciente críticamente enfermo que va a depender del escenario clínico en el cual nos encontremos. Por ejemplo, la utilización del ultrasonido nervio óptico y del doper transcranial como parte del neuromonitorio avanzado de los pacientes neurocríticos. La utilización también de la ecografía para guiar procedimientos como la colocación de accesos vasculares, la realización de tracheostomías percutáneas, la verificación de tubos endotraqueales en tubación endotraqueal, la utilización de la ecografía crítica en sus diferentes modalidades también para determinar la posible causa de una actividad eléctrica sin pulso en un paciente en paro cardíaco. También existen otras modalidades que se utilizan en situaciones específicas como la utilización del speckle tracking para el análisis de la deformidad miocárdica, el strain, que lo utilizamos en pacientes con cardiopatía isquémica, por dar un ejemplo. ¿Cuáles son las particularidades que presenta el paciente críticamente enfermo en la medida de cuidados intensivos? La pregunta que nos cabe resaltar es, ¿es relevante que el intensivista, el emergenciólogo, el anestesiólogo o el internista tenga formación en ecografía crítica? ¿Hay alguna ventaja de que la cocardiografía en el paciente críticamente enfermo con shock sea realizada e interpretada a pie de cama? Bueno, dada la complejidad que tienen estos pacientes, en donde en muchas ocasiones están tan inestables que no se pueden movilizar del sitio donde están o están conectados a múltiples máquinas, que hace que su traslado a una sala de radiología para una prueba definitoria sea muy difícil, la ecografía juega un papel muy, muy importante a pie de cama del paciente, ya que tiene la doble función de diagnóstico y monitorización hemodinámica, como he comentado previamente. Y, dado los hallazgos que tenemos a pie de cama, producen cambios terapéuticos, ya referente a múltiples publicaciones, solo por mencionar una, como la de Polaer, donde ellos hacían ecocardiografía a estos pacientes, que independientemente de si tenían un método de monitorización invasivo, como por ejemplo el Swamp-Gam, que se utilizaba previamente mucho y que ya se ha dejado de utilizar y ha sido reemplazado principalmente por la ecocardiografía crítica, se veía que independientemente de si tenían estos dispositivos, se producían cambios en el tratamiento de un 41 al 44%. Pero para todo esto, y hacer una ecografía crítica adecuada, se necesitan cumplir con ciertas competencias en ecografía que ahora comentaré. Y una vez bien formados, tendrán, el diagnóstico coincide con la mayoría de los expertos. En cuanto a las competencias en ecografía crítica, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y el Grupo de Trabajo de Cuidados Críticos Cardiológicos publicaron hace unos años, en el 2014, un consenso, un documento de consenso, en donde se indicaba cómo debería ser el entrenamiento de las diferentes modalidades ecográficas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Otras sociedades han hecho lo mismo y también se han creado paneles de expertos internacionales donde se han reunido, pues, para indicar los estándares que se deben de cumplir para realizar ecocardiografía crítica, al igual que la Sociedad Europea de Imagen Cardiovascular y de la Asociación de Cuidados Cardiovasculares Agudos. La Sociedad Europea de Cuidados Intensivos, la SIGMI, creó un diploma en ecocardiografía crítica avanzada, denominado EDEC, que te certifica para la realización de ecocardiografía crítica a cualquier paciente gravemente enfermo en cualquier país. Este diploma lleva una serie de requisitos que hay que cumplir en un periodo de 1 a 2 años, por mencionar algunos de ellos, es la realización de ecocardiografías críticas completas, llenando todos los parámetros que te exigen las plantillas que el mismo EDEC te dispone, y estas deben ser mínimo 100 estudios tran-torácicos y 35 estudios tran-esofágicos. Estos estudios deben estar evaluados inicialmente por un mentor, que puede ser un intensivista ecocardiografista o un cardiólogo ecocardiografista con experiencia en patología crítica, para luego pasar, después de la primera aprobación, pasar por un supervisor regional, que puede ser de Latinoamérica o de América o de Europa, reconocido por la EDEC, para último, posterior, una vez que pase ya por la aprobación del supervisor, del EDEC, pasa a hacer exámenes teórico-prácticos en algún país europeo donde lo determine el mismo diploma. Yo tengo el honor, pues, de ser uno de los dos supervisores que existen para Latinoamérica para este diploma de ecocardiografía crítica, y a pesar de que muchos residentes, tanto nacionales como extranjeros, rotan conmigo, ya sea de emergencias médicas, de anestesiología, de cuidados intensivos, medicina interna, obstetricia crítica y cirugía cardiovascular, que piden, pues, rotaciones opcionales por la unidad de ecografía crítica del complejo, el periodo que rotan, pues, obviamente es muy corto, y solo les ayuda, pues, para ver los principios básicos de la ecografía crítica, no obstante, para poder optar por este diploma, se requiere un periodo mucho más largo, y, pues, obviamente, la realización de todos los pasos en un periodo que puede demorarte de uno a dos años. Existen grandes diferencias en cuanto a la evaluación del paciente críticamente enfermo con shock con respecto a un paciente de consulta externa estable al momento de evaluar la función cardíaca. Estos pacientes críticamente enfermos requieren evaluaciones mucho más frecuentes, ya que la situación hemodinámica es muy variable a muy corto plazo. Siempre hay que tomar en cuenta la precarga y la poscarga, ambas son muy variables en un paciente gravemente enfermo. ¿Qué medicación se ha empleado? Si están con aminas vasoactivas, si se han puesto sedantes, si se inician inotrópicos y qué dosis de aminas se han empleado. Por ejemplo, el grado de reugitación mitral puede disminuir al poner sedantes o vasodilatadores sistémicos que disminuyan la poscarga ventrícula izquierda, o un paciente con una febideprimida por cualquier etiología puede mejorar, al igual que el volumen sistólico, al iniciar inotrópicos. Como por ejemplo el directo que vemos a la derecha, como vemos el mismo paciente, en el mismo día, diferentes cambios hemodinámicos según medicación empleada. También hay que tomar en cuenta si está en ventilación mecánica invasiva o no y entender la repercusión hemodinámica que le va a realizar tanto al ventrículo derecho como al ventrículo izquierdo y a todos los parámetros que nosotros utilizamos, que evaluamos mediante el Doppler. Son cambios dinámicos que se va a ver en la función cardíaca. Hay que saber también en qué fase está, si está en la fase de reposo durante la ventilación mecánica o en la fase de destete antes de la extubación y entender los cambios que se producen en los llenados transmitrales, en los flujos impulsivos, en las cavidades, en las funciones ambuventrículos, específicamente en estos pacientes. También hay que tener en cuenta si se está utilizando algún dispositivo de asistencia ventricular o un soporte circulatorio, como por ejemplo el ECMO, el balón de contraprocesión intraórtico, o los dispositivos de asistencia ventricular, en donde la ECO tiene un papel fundamental en cualquiera de ellos para indicar su colocación, para contraindicar las mismas, para monitorización durante la utilización de los mismos y el destete. Es un proceso totalmente dinámico. Por eso es importante, pues, la visión global del médico que está atendiendo a pie de cama del paciente, el entendimiento de la fisiopatología, de todo lo que le está ocurriendo al paciente y la utilización de la ecografía para poder guiar el manejo de estos pacientes. Esta diapositiva muestra las etiologías de los diferentes tipos de shock en donde la ecografía crítica juega un papel fundamental. Como ven allí, prácticamente todos los tipos de shock y en la mayoría de las patologías que generan este tipo de shock, la ecografía juega un papel importante. En el 2014, dos expertos de la Unión Europea se reunieron para determinar un consenso en cuanto al manejo del shock circulatorio y monitorización hemodinámica y uno de los puntos que tocaron fue que cuando un paciente estaba hemodinámicamente inestable, la primera modalidad que ellos sugerían era realizar una ecocardiografía crítica e incluso antes que cualquier monitorización invasiva para determinar la etiología del shock. Existen diferentes estudios, como el publicado en The Journal of Critical Care Medicine en 2016, en donde no solo hablan de que la ecocardiografía debería ser el modo de evaluación inicial, sino también se puede utilizar de forma secuencial para la evaluación de estos pacientes. Gracias a los estudios realizados por Myron & Hall en el año 1988, en donde veían que ecocardiografías realizadas a pie de cama por los médicos de emergencias podían impactar tanto en el diagnóstico como en la terapéutica, se fueron creando una serie de protocolos limitados enfocados a determinar ciertas etiologías en pacientes que venían con... que debutaban con shock en las unidades de urgencias. En esta tabla podemos observar algunos ejemplos de estos protocolos limitados que se han desarrollado desde el 2001 hasta el 2016. Este es uno de los protocolos frecuentemente utilizados en urgencias, que es el denominado Roche Protocol, al momento de evaluar un paciente que llega con signos clínicos de shock. No obstante, es un protocolo que solo permite determinar ciertas etiologías y para una evaluación mucho más avanzada o más compleja se necesitan evaluar otros parámetros. ¿Qué parámetros evaluamos en la unidad de cuidado extensivo en los pacientes con shock? Bueno, entre ellos está la vena cava y su comportamiento con los cambios en las presiones intratorácicas, ya sea en ventilación mecánica invasiva o en respiración espontánea. Evaluamos los parámetros doper de las venas hepáticas, las dimensiones relativas y absolutas de todas las cavidades cardíacas, la función sistólica y diastólica de ambos ventrículos, tanto la función sistólica global como regional. Estimamos las presiones de llenado ventricular y utilizamos ecuaciones dependiendo de la situación clínica del paciente, tales como la ecuación de Nagel, la ecuación de Kuecher y otros parámetros y otras muchas formas que hay para estimar los llenados ventriculares según el escenario específico del paciente. Estimamos el gasto cardíaco post-doppler, los flujos tanto del tracto de salida del ventrículo izquierdo como del tracto de salida del ventrículo derecho. Estimamos la resistencia vascular y sistémica y la resistencia vascular y pulmonares. Utilizamos la ecografía pulmonar como coadyuvante para determinar los mecanismos que están empeorando al paciente u otras ecografías adicionales, por ejemplo, en pacientes con promovulismo pulmonar se hace también un resonido de miembros inferiores venosos y dependiendo de la patología que tengas se hace mayor hincapié en alguna área, por ejemplo, en valvulopatía, que se estudia en algunas algunas regurgitantes si hay insuficiencia o el grado de estenosis, ya dependiendo de la patología que el paciente le vayamos encontrando. Y en situaciones especiales como en cardiopatías ilquémicas, utilizamos en algunos pacientes la evaluación de la neofrnea miocártica a través del speckle tracking para evaluar lo que es el estrello. Prácticamente cualquier medición que hagamos con equipos invasivos la podemos estimar utilizando la ecocardiografía crítica. Por ejemplo, esta es una forma como evaluamos el gasto cardíaco por ecotrans torácica y cómo se hace la evaluación del gasto cardíaco o el volumen sistólico por ecotrans esofágica. Ahora pasaremos a mostrar algunos ejemplos de pacientes con diferentes tipos de shock evaluados por ecografía crítica. Estos son hallazgos de pacientes con shock hipovulémico. Aquí podemos observar una vena cava inferior de pequeño calibre con colapso inspiratorio significativo, un predominio de flujo sistólico en las venas del doper de venas hepáticas. Podemos ver un ventrículo izquierdo hiperdinámico, un ventrículo derecho de pequeño tamaño, presencia de X en papilar y presiones de llenado teledastólicas bajas acompañado de un volumen sistólico bajo y una variación del volumen sistólico aumentado. Aquí entra en juego la utilización de otras modalidades ecográficas para poder determinar por qué el paciente está hipovolemico. Por ejemplo, aquí hay el ultrasonido FAS, se ve líquido libre intraabdominal, con la historia clínica de un paciente que haya estado politraumatizado, pues ya se sabe que hay una hemorragia intraabdominal. A la derecha podemos observar una aneurisma de aorta abdominal. En el medio podemos ver un paciente con una defusión pleural que si está en el contexto de una posquirúrgica de cirugía cardíaca o un traumatismo torácico, podemos pensar en un hemotórax. Aquí podemos observar algunos ejemplos de pacientes con diferentes tipos de shock obstructivos, tales como otro hemorbrismo pulmonar, taponamiento cardíaco, hemotórax, atención. En cuanto al trombomismo pulmonar máximo como causa de shock obstructivo, podemos evidenciar hallazgos como una vena cava inferior totalmente dilatada, sin variación respirofásica. Podemos encontrar signos como el que vemos en el ventriculo derecho dilatado, con signos de insuficiencia tricuspida, hipertensión pulmonar y el denominado trombomismo pulmonar. Hay algo llamado signo de Macconer positivo, que es una hipercontractilidad apical con una hipocontractilidad de la pared libre y esa hipercontractilidad se debe a que el ventriculo izquierdo tira de un ventriculo derecho que está fallando. También podemos observar el signo de la D o D-shape donde por dilatación y por fenómeno de interdependencia ventricular la sobrecargada depresión sistólica que ejerce un ventriculo derecho dilatado sobre el ventriculo izquierdo hace que esto tome la forma de una D. También podemos observar aquí a la derecha abajo, podemos observar un tracto de salida ventricular derecho totalmente dilatado. Otros parámetros que se evalúan en el trombomismo pulmonar masivo es la evolución del flujo de la pulmonar, el tipo de patrón que tiene, el tiempo de aceleración del flujo de la pulmonar, el grado de hipertensión pulmonar a través de la interrogación de la insuficiencia de tricuspidia, el TAPSE, el FAC, entre otros parámetros que vemos aquí en las imágenes. Aquí vemos dos ejemplos de taponamiento cardíaco, uno con transtoráncica y otro con transtoráncica, y obviamente pues también tiene sus hallazgos, el colapso diastólico del ventriculo derecho, el colapso sistólico de la aurícula derecha, variación del llenado atrasmitral, más del 25%, una variación del llenado tranticupidio, más del 40%, entre otros hallazgos. En cuanto al shock cardiogénico, pues el origen puede ser múltiple, ¿no? Puede ser de origen cardiobiopático, armogénico, mecánico, y mostraré algunos ejemplos a continuación. Este es un ejemplo de un infarto de la cara anterior con una obstrucción de la descenida anterior a nivel proximal, donde vemos alteraciones segmentales de la contractilidad del territorio irrigado por esa arteria, y vemos también difusión diastólica con presiones de llenado elevadas. Ejemplos de cardiografías transesofágicas realizadas a pacientes de cirugía cardíaca que evolucionaron con shock cardiogénico debido a una cardiopatía isquémica aguda. En el ejemplo de arriba a la izquierda podemos ver un infarto de cara inferior, la parte de arriba es la cara inferior en un plano transgástrico, en un ecotransesofágico, a diferencia de una transtorácica en donde la pared inferior se ve abajo. En el ejemplo de abajo a la izquierda podemos ver también alteraciones segmentales de la contractilidad en la pared anterior, anteroceptal, antrolateral, tras implante de un manillo mitral, donde inadvertidamente se aplicó, se comprimió la arteria circunfleja y se pudo detectar mediante ecotransesofágica. A la derecha arriba podemos ver complicaciones mecánicas de cardiopatía isquémica como la CIV, STALPOS y AM. Y a la derecha abajo podemos ver la correlación de cómo se ve un erema aguda pulmonar, una radiografía de toras y una ecopulmonar. Estos son ejemplos de pacientes que debutaron con un síndrome de aboronamiento apical o una miocardipatía de estrés o de otra forma llamada también síndrome de Takotsubo, en donde presentaban alteraciones segmentales de contractilidad que no correspondían a un territorio coronario específico. No obstante, se pueden confundir muchas veces con un infarto de la decenina anterior, un infarto anterior extenso y el diagnóstico definitivo es por cateterismo cardíaco donde vemos las arterias coronarias totalmente limpias. Estos son ejemplos de pacientes que debutaron con shock cardiogénico de origen valvular. A la izquierda podemos ver una insuficiencia aórtica o con una endocarditis bacteriana. A la derecha podemos ver un paciente con una trombosis de una apótesis mitral o su evaluación del Doppler, del flujo Doppler. Y abajo podemos ver una disección de aorta. Así se ve un paciente con taquicardia ventricular a 232 latidos por minuto cómo queda el ventrículo después de hacer una cardioversión con 100 Joules. En pacientes con shock distributivo de origen séptico podemos encontrar diferentes tipos de alteraciones a nivel miocárdico. Podemos encontrar discusión sistólica y diastólica no solamente del ventrículo izquierdo sino también del ventrículo derecho. Podemos ver dilataciones de cavidades, podemos ver también afectación valvular si se trata de una endocarditis, podemos ver obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo por un SAM y todo eso es importante al momento del manejo homogénico de estos pacientes. Y cuando estamos ante un shock séptico la búsqueda del foco es primordial para el manejo de un paciente y mediante la ecografía crítica podemos ayudarnos para identificar el mismo como vemos en esta imagen. Bueno, y ahora algunas palabras sobre el papel que juega la ecografía crítica en esta pandemia en pacientes con COVID-19. Una de las cosas muy importantes es la protección, el equipo de protección personal y la desinfección de los equipos siguiendo las recomendaciones de las diferentes entidades. Este es uno de los estudios más grandes publicados por la Sociedad Europea de Cardiología donde recogieron 1.216 pacientes de 69 países donde evidenciaron que el 55% de los pacientes con COVID-19 tenían alguna anormalidad en el ecocardiograma el 39% presentaban cierto grado de disfunción del ventrículo izquierdo el 33% presentaban disfunción del ventrículo derecho se evidenciaron un 3% de infartos 3% de miocarditis un 2% de tacotsubo en los pacientes que no tenían enfermedad cardíaca previa que debutaban con un ecocardiograma anormal se evidenciaban en un 46% y con difusión severa en un 13%. Esto es algo bastante similar a lo que yo llevo observando en esta pandemia que he revisado aproximadamente unas 700 ecocardiografías en pacientes COVID-19 de las cuales más de 500 son del complejo y otras colaborándole a los diferentes grupos de intensivo del país en los diferentes hospitales particulares y no se aleja de la realidad que reportaron en este estudio. Este es un ejemplo de disfunción sintólica global ventricular que se puede producir en pacientes con COVID-19. A la izquierda podemos observar un ejemplo de paciente que tenía cortocircuito de derecha e izquierda con pertención pulmonar en donde era importante saber esto para poder ajustar los parámetros de ventilación mecánica en donde menor repercusión tuviesen en cuanto al grado de oxigenación. A la derecha podemos observar un paciente con trombomones ocular masivos que fue manejado con la tecnología del catéter de ECOS que facilita la trombolisis in situ con menor repercusión sistémica y con mayor efectividad para la resolución del TEP masivo. Este es otro de los posibles hallazgos que podemos encontrar en pacientes con COVID-19 que es un paciente con miocarditis por COVID-19. Aquí un ejemplo de la evaluación global que realizamos en los pacientes con RDS secundaria COVID-19 en donde se evalúa no solamente el corazón a través de la ecocardiografía crítica sino también el ultrasonido pulmonar y lo correlacionamos con las gráficas y los parámetros ventilatorios del paciente. Como ya todos conocen las trombosis son una de las complicaciones que pueden tener los pacientes con COVID-19. Ve aquí algunos ejemplos en el trombo que es en la aurícula derecha de este paciente trombomóvil es un paciente que desarrolló TEP secundaria COVID-19. También tenemos aquí en la arteria pulmonar como se ve también en el trombo cabalgante en la arteria pulmonar derecha y abajo vemos una trombosis de losa profunda. La ecocardiografía crítica realizada en posición de cubito por no fue descrita en cuidados intensivos en pacientes con distrés severo que obviamente al realizar esta maniobra para mejorar la oxigenación no se pueden colocar en decubito o supino para poder realizar un estudio ecocardiográfico completo y a través de unas ventanas atípicas podemos obtener cierta información que nos es útil para el manejo de la ventilación mecánica y algunos parámetros. Como mencioné al inicio de la charla pues la ecografía crítica juega un papel muy importante al momento de indicar de contraindicar de monitorizar o de manejar a un paciente corte. Estos son ejemplos de dos pacientes uno con un balón de contrapulsación intraórtico a la izquierda y otro con un dispositivo de asistencia ventricular en donde se hace ecografía crítica para verificar su colocación y estimar y medir otros parámetros. Ahora algunas palabras sobre ecografía pulmonar. La ecografía pulmonar realmente es diferente a la ecocardiografía porque no vemos una estructura en sí sino que vemos una serie de artefactos y la interpretación de estos artefactos es lo que nos va a ayudar a diagnosticar diferentes etiologías. Existen diferentes protocolos de exploración diseñados para evaluar el pulmón a través de la ecografía pulmonar. Por mencionar, uno de los más utilizados es el protocolo de Gualtichelli modificado. En la ecografía pulmonar a diferencia de la ecocardiografía se puede utilizar cualquier ecógrafo que tenga funciones 2D y modo M y traductores lineales convexos o el mismo face array de ecografía. Estos son los artefactos que utilizamos para evaluar el pulmón por ecografía. Artefactos horizontales, artefactos verticales, alteraciones en la línea pleural, producción de patrores C, repatización del pulmón, entre otros. Estos son ejemplos de pacientes con neumotórax y cómo se ve en la ecografía pulmonar al igual que pacientes con RDS, con derrame pleural, con síndrome alveolo intersticial. Aquí vemos la combinación de ecodiafragmática con ecografía pulmonar en donde veíamos que el paciente aparte de tener una neumonía como vemos abajo también tenía una difusión diafragmática o una debilidad muscular que ambas causas generaban fracasos del destete a la ventilación mecánica. Y para terminar está la evaluación ultrasonográfica de los pacientes neurocríticos a través de la evaluación de la vaina del nervio óptico y el doppler transcranial como parte del neuromonitorio avanzado. Ejemplo de doppler transcranial y duplex transcranial realizados en pacientes neurocríticos. Este es un ejemplo de un paciente con signos clínicos de muerte cefálica y con hallazgos de inversión de flujo diastólico en el doppler transcranial. Estos son parte de los estudios que se realizan en pacientes cuando se están buscando una fuente embolígena de un ACV químico. Estos son diferentes causas en un mismo paciente que pueden contribuir al fallo de Winn. La difusión diafragmática, el edema alveolar intersticial, la difusión sistólica, el edema loral severo, entre otros. Y como último caso para ilustrar el papel importantísimo que juega la ecografía crítica en el manejo de los pacientes graves, traigo a este paciente que operaba de cirugía cardíaca que desarrolló shock por diferentes mecanismos durante su estancia en UCI. Uno fue por tapuramiento cardíaco, otro fue por hemotórax derecho, otro fue por difusión derecha sistólica severa y hipertensión por capilar, secundaria en la insuficiencia mitral, secundaria en la rotura de cuerpos. Y no puedo concluir mi charla sin repetir lo que le digo siempre a los residentes, que para poder hacer todas las evaluaciones que comenté previamente se necesitan pues además equipos de gran resolución ya que los pacientes críticos suelen tener malas ventanas. Miren, este es un solo ejemplo del mismo paciente realizado con dos equipos de ecocardiografía distintos por el mismo ecografista. En cuanto a la bibliografía, la mayor parte de la información que les he comentado desde el día de hoy en esta charla se encuentra en este libro que publicamos hace dos años con ayuda de 12 países tanto de Europa como América Latina posicionándose pues como uno de los libros para el aprendizaje de ecografía crítica en Latinoamérica. Muchas gracias a todos por su atención y como dice Albert Einstein nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.